A ver, este, los presento, Leonardo, deliberemonos de la Matrix, Arín del lado B, estamos acá con un servidor, Pablo de la Gran Humana MX, y pues bueno, es la primera colaboración que estamos teniendo, y vamos a hablar de temas, por ejemplo, lo que es el tema del cine, los medios del entretenimiento, y qué hay detrás de muchas de las cuestiones que quizás para muchos sean, pues solamente, discúlpenme porque estoy morbado, pero ya sea en la época de la contaminación, el frío y eso, pero todo esto, de lo que muchos creen que es nada más juego, qué hay detrás, qué hay detrás de todo ello, y sobre todo algunos mensajes que vemos en películas, sobre todo también de Disney, que hoy en día que se ha vuelto esto pues bastante viral, dices, a ver, ponle pausa a cierto frame, por ejemplo, de la película esta de, cómo se llamaba, Bernardo y Bianca, que era una película infantil, y decías, qué onda con eso, y era una como, un clip de una película snuff o algo así, de su momento, dices, ¿por qué hay eso? O escenas que, que por ejemplo, cuando están en el cielo de, cómo se llamaba esta, el rey león, y que decía sex, y muchas de estas cosas así las ves en muchas otras películas que ahorita no se me vienen a la mente de Disney, pero que aparecen, dices, ¿por qué a los niños les pondrían esto? ¿Por qué los actores o por qué en los medios del espectáculo que supuestamente dices, oye, pues es música, es esto? Siempre va ese mensaje, ¿no? De el sexto, de lo material, ¿no? Que son los distintos más básicos, y que de ahí salen muchos otros temas, como también el tema de la música, que hoy lo vemos con el caso de este peso pluma, en donde, ¿qué es lo que quieren poner en la sociedad de ahora, no? Tú ves a los chavos y es una generación, por lo general, la generación Z, que dices, está muy, muy difícil, es la generación que más difícil está yendo en la vida, y dices, lo único que tienes ahora es, ¿no? Que llegue el viernes, que es, es esto, ¿no? Tú, tú los ves y champán, con ropa saca de supermarca, y que están con mujeres, y que dices, oye, pero qué onda, ¿no? No que están en contra de poner a la mujer como si fuera un símbolo, y ah, pero es que es esta música, y está de moda, y está si se puede. ¿Qué hay detrás, no? Porque lo decían los raperos de los ochenta también, en el caso de que, oye, a nosotros nos contestaban y nos pagaban y todo esto, pero era ir poniendo lo peor, lo peor, y la cuestión gángster, para controlar ciertas partes de la sociedad, que hoy en día ya se sabe, y que sí fueron campañas pagadas precisamente por el aparato de inteligencia de allá, para todo esto, pero a ver, ustedes, amigos, háblenlo, o coméntenlo, esto. Sí, correcto, este, bueno, antes que nada, gracias, este, Pablo, por la, por esta colaboración, gracias a alguien también por, por estar aquí en este, en este, en este live, en este, en este video, vamos a hablar acerca, como bien dices, de el tema de las películas, y bueno, estoy escribiendo todo lo que has dicho, Pablo, y me viene a la mente que existe en, en Inglaterra un, un, ¿cómo se podría llamar? El Instituto Tavistock, ¿no? Este Instituto, Instituto Tavistock, se ha encargado de crear las modas, las tendencias a nivel mundial, ¿no? De esto, bueno, se sabe, porque se, 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 se estudió y se filtró, que por ejemplo, la, la, toda la, esta onda de los setentas, de, de amor y paz, de los hippies, y todo esto fue impulsado por este Instituto Tavistock, ¿no? Y ahora con las redes sociales, lo vuelven a hacer y lo siguen haciendo, ¿no? También, esto es algo que no he corroborado, quiero aclararlo, quiero decirlo, pero sí he escuchado a varios, a varios personajes, a varios investigadores que dicen que todas las películas de Hollywood tienen que pasar por un departamento que es, que está a cargo de la CIA, ¿no? Repito, esto no lo he comprobado, no lo he investigado a fondo, sí lo he escuchado, pero como que dicen, a ver, esta película sí va porque trae estos mensajes, esta película no va porque trae estos mensajes, lo mismo que hacen con, con por ejemplo China, cuando llegan las películas de Estados Unidos, la revisa, y ellos dicen si puede pasar la película o no, ¿no? Depende de los mensajes que traiga esa película, ¿no? De la programación, ¿no? Y bueno, de los mensajes subliminales, la programación predictiva, ya sabemos que esto es algo que se ha estudiado a nivel gubernamental hasta el full, hasta el fondo, incluso se han hecho experimentos, el primer experimento que en teoría se dice que se hizo en un cine fue cuando pusieron un mensaje subliminal en una película y cuando fue el intermedio, porque antes las películas se cortaban en dos, o sea, pasaba la mitad de la película, intermedio para que la gente saliera a comprar, saliera a consumir palomitas, refresco, lo que sea, y resulta que pusieron un mensaje subliminal en una película en la cual, pues, el mensaje era que consumieras este refresco. ¿Y qué pasó? Que se dieron cuenta que la gente en el intermedio aumentaron las ventas con este mensaje subliminal, ¿no? Entonces, ellos han estudiado el comportamiento humano, cómo funciona el cerebro, cómo pueden colarnos ciertos mensajes a todos nosotros, y yo creo que los medios de comunicación y de entretenimiento, pues, lo aplican al 100%. Es correcto, es correcto. Ari, ¿quieres agregar algo? Sí, hola, este, Leo y Pablo, gracias por la invitación. Este, sí, de hecho, quería comentar sobre lo que dice Leo, yo también supe lo de la CIA, creo que no son todas las películas, pero sí al menos las franquicias, de hecho, las que están, no solamente, este, que las tengan que revisar, sino que ellos participan directamente con asesores, en ocasiones incluso las financian. Y también, la vez que se revelaron los documentos de Wikileaks, ahí venía, por ejemplo, parte del guión de la película de Indiana Jones, la de la calavera de cristal, que esa, eh, tenía un guión original, pero luego parece que le hacía como que algo no le cuadró, no le gustó, y le metieron mucha mano, y ya lo que vimos, ya era otra versión, o sea, ya no fue la que originalmente habían pensado o querían sacar. Y como esa, hay un montón, sobre todo, en las que tienen, y venía una lista de películas, pero sí son varias, por ahí creo que hice un video hace mucho, donde le habían metido la mano, y casi que habían reescrito los guiones. Pero la mayoría eran de guerras, o con la intención de poner siempre al ejército de Estados Unidos, como el bueno, el que salva, el que justifica, y todo eso. Y también, hablando de ese instituto, también se supone que el MIT, el de Estados Unidos, también hace ese tipo de trabajos de investigar, de manipulación mental, y todo eso. De hecho, y curiosamente, uno de los que financia, financió, o financia al MIT, es este, Emmstein. Mira. Curiosamente, tiene ahí, eh, junto con otros, otro, que es el que anda en todas partes, y que luego ya no se puede mencionar, pero es el señor Puertas, o el villano Puertas, que sí le digo, para que no se enoje tú, pero esos dos estaban en algún proyecto secreto, y lo estaban financiando con el MIT. Y de hecho, se supone que no es una isla, son dos, y la segunda, no ha sido investigada, y dicen que ahí es donde tenía eso que está haciendo el MIT. Sí. Mira. Cuando uno lo tiene, ese señor lo tenía. Esto que comentas, eh, de la financiación de los estudios, de las películas, siempre se ha dado, hasta en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que se llama Call of Duty, este, en videojuegos, ya tiene mucho tiempo, y son juegos que están muy bien hechos, pero la gran mayoría de la financiación viene del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y es precisamente para empezar a meter a los chavos a que se quieran enlistar, a que vayan probando cómo son las armas, a todas estas cosas. Pero ¿por qué están gastando tantos millones en eso, no? Incluso la película de Pearl Harbor, que salió en el año 2001, pues todos supimos qué es lo que pasó en aquel entonces, que cambió prácticamente al mundo tal y como lo conocemos. Y sale esta película de Pearl Harbor, que era una película, este, pues, muy acá, patriótica, Estados Unidos, el enlístate, el por la democracia, todo esto. Y dices, ese tipo de películas de ese corte, siempre salen cuando se necesita algo, ¿no? O sea, incluso la película esta que salió, la primerita, primerita de Iron Man, que fue de las primeras que se hacían de superhéroes, cuando le empezaron a meter mucho, mucho dinero, fue precisamente por el ejército de Estados Unidos, y era por eso, ¿no? Precisamente para ir poniendo, pues, su narrativa y todas esas cuestiones, este, había otro tema ahí, este, aparte de Pearl Harbor, el financiamiento, que es como dices, ¿no? Ir metiendo ciertos mensajes que va a tener que ir jugando la sociedad. ¿Qué comportamiento? Y es el que estamos viendo ahora. Tú comparas, por ejemplo, el rol o el arquetipo, ¿no? Que son estos roles o estos personajes que van poniendo. Cuando nosotros éramos chicos, pues, siempre era, ¿no? El del salvador, el de... Pero ahora, prácticamente han llevado como a ser el héroe, a personajes que son como la Capitana Marvel, o cosas así, ¿no? Ese personaje que dicen, es el strong female character, o el personaje femenino fuerte, pero que de héroe no tiene nada, ¿no? Sino que el poder lo tiene prácticamente regalado de la nada, y hace lo que quiere, ¿no? O sea, si tú lo ves, es que esa es la personalidad masculina tóxica de la que tanto se quejan, y hace lo que quiere el demás. A ver, ustedes. Sí, sí, correcto. O sea, y como bien dices, las películas han, desde hace mucho tiempo, desde que vieron que era un medio de entretenimiento masivo, solamente lo empezaron a meter toda esta programación, ¿no? Toda esta programación, e incluso hay películas que nos dicen que esto lo hacen, ¿no? O sea, me viene a la mente Starry Eyes, ¿no? Starry Eyes, que es una película que, bueno, muchos no conocen, y que nos habla de cómo Hollywood, este, pues, crea a estas celebridades y lo que tienen que hacer para llegar a ser una celebridad de Hollywood, ¿no? Porque sabemos los millones que ganan una celebridad de Hollywood, ¿no? El demonio de neón también habla de esto, ¿no? De cómo una modelo quiere triunfar en Hollywood y, bueno, es una película que no deben, nadie, ningún desperto debe de perderse, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo han ocupado muy, muy bien este tema de las películas. Y, bueno, también, como les digo, han estudiado el cerebro humano y no solamente meten o han metido mensajes subliminales, como bien lo dijiste al principio del video, con, por ejemplo, el tema de Disney y todas estas frases ocultas que se han podido ver, sino también, por ejemplo, han metido programación predictiva, ¿no? Que la programación predictiva es ponerte un suceso que va a venir para que se te quede en tu inconsciente o tu subconsciente y lo tengas ahí, ¿no? Para que cuando lo hagan o lo veas ya en la realidad, tu subconsciente, pues, lo acepte, ¿no? Tu cerebro ya está preparado e incluso ya está programado para que este futuro se realice, ¿no? O sea, me viene a la mente, por ejemplo, la película de Matrix, que en la primera de Matrix se salió en 1999 y en el pasaporte de Neo venía la fecha del 9 de septiembre del 2001. O sea, ¿qué posibilidades hay de que sea esta precisa fecha donde iba a ocurrir lo que sabemos que ocurrió allá en Nueva York, ¿no? En el 2001. Entonces, esto es prácticamente programación predictiva, así funciona y te van programando y saben, y esto se refiere a que nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestro subconsciente, creamos la realidad, ¿no? Creamos todos los futuros posibles. Entonces, siempre nos están programando con lo malo, con va a venir esto, va a venir esto malo, va a venir esto peor, y tú siempre estás pensando en que va a ocurrir algo malo, ¿no? Siempre estás pensando en eso, inconsciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, ese pensamiento es el que se plasma en la realidad, ¿no? Y esto lo ha descrito muy bien Jean-Pierre Garnet-Mallet, que es un físico que ha estudiado y que él dice que nuestros pensamientos crean la realidad y tiene las fórmulas matemáticas. Él es un científico, él no es nada de conspiración ni de investigador, él es un científico y lo ha demostrado, ¿no? Tiene unas leyes ahí que dicen que nuestros pensamientos son los que crean la realidad y por eso debemos de cuidar no solo lo que hablamos, sino también lo que pensamos, ¿no? Entonces, siempre, por eso ponen esta programación, para que nos tengamos programados y siempre estar pensando en lo malo, en que va a venir esto, va a venir esto, esto, esto. Y ahorita, pues, está muy en boga lo de los ovnis extraterrestres, porque, bueno, ya sabemos que se viene algo de desclasificación de esto, ¿no? Ya está la desclasificación. Narina, ¿y tú, este, has sabido algo de este tema de lo de la desclasificación del fenómeno ovni, lo que ha salido en Estados Unidos? Ah, sí, 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 pero quería comentar nada más algo. En lo de... Hay una película también, la de Club de la Pelea, donde también el protagonista, que es... No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es Brad Pitt, y él se dedica en sus tiempos libres a meterle su trabajo, le pagan, para meter escenas de... Tyler Gordon, sí, sí, sí. En películas de niños, ahí lo mismo, ahí lo dicen. Y luego al final, este, están los protagonistas y se caen ahí dos edificios, que claramente eso es lo que son. Sí, 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 es increíble ese final, ¿no? Cuando lo ves. Y qué pasó unos años después, ¿no? ¿Qué era? ¿Cree que fue como del 97 esta película? No recuerdo bien. No recuerdo, pero sí. Sí, 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 como dice Leo, o sea, qué casualidad, ¿no? Que todas estas cosas, porque no es nada más la única película la que él mencionaba, o esto que sale al final de esta, sino veías en Expedientes Secretos X, y muchas otras, este, que las, estas de, no, no eran Pato Aventuras, ¿cuál era? Bueno, pero era el mismo corte, ¿no? Que ahí veía el 9, el 11, y dices, ¿por qué no? Cosas que van sacando, y dices, bueno, casualidad, ¿no? Casualidad, no puede ser verdad. Dices, ¿qué onda con todo esto? Una película igual muy buena que, que también creo que todo el mundo debería de ver, y es sobre el fenómeno de la programación, ¿no? De estos esclavos que les mencionan de MK y demás, era la de Ojos Bien Cerrados, o Eyes Wide Shot, de precisamente Tom Cruise con Nicole Kidman, ¿no? Bueno, buenísima, y, y lo que sacó ahí, que, que, que era Stanley Kubrick, ¿no? Precisamente esas ceremonias, con esta élite financiera, esta élite política, que hacen tras bambalinas, y, pues, que muchos decían, oh, híjole, esto le valió, pues, algo muy fuerte por pagar al señor Stanley Kubrick, por haber puesto eso, ¿no? Y eso también de, la película de enemigo público, de Will Smith, que igual salió por los 90, y era, hablaba del dinero electrónico, cómo te lo podían prácticamente congelar, esto de la vigilancia desde satélite, o sea, cosas que en ese momento, y esta tecnología, ¿existe? ¿Qué onda? Y hoy en día, es el pan de todos los días, ¿no? O sea, una película que hace mucho, mucho tiempo, y mira lo que, lo que empiezan a sacar. A ver, ustedes, amigos. También hay una viejita, pero ahorita no me acuerdo de qué año es, que se llama La Red, de Sandra Bullock, pero es como de los 90, cuando todavía la gente no teníamos, bueno, o sea, la gente no tenía internet ni nada, y ella es como, bueno, se dedica a trabajar en la computadora, y como no tiene mucha amistad con nadie, no tiene amigos, ni familia, ni nada, y le encargan un trabajo, y resulta que ese trabajo tenía como un programa, se va de vacaciones, y le roban su identidad, y ella no tiene forma de demostrar que es ella, y luego le ponen unos cargos falsos, y era porque iban, ella descubre que van a sacar un programa, donde van a tener los datos de todas las personas, incluso los médicos, y que todo va a estar concentrado en un gran servidor, no me acuerdo de qué año es, pero fue hace mucho, y que para que ella no hiciera nada, pues le ponían cargo, le ponían un nombre falso, y ella no tenía cómo comprobar su identidad, porque nadie la conocía en persona, solamente tenía amigos a distancia, no sé si la llegaron a ver, pero así se llama la red. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero sí, en los 90 salieron muchas, muchas películas, era increíble la cantidad de películas que salían, ahora ya casi, ya no hay, o sea, sí hay, pero todo es el formato de streaming, para Netflix, para Amazon Prime, para... y es así, dices, híjole, ¿qué estoy esperando ver este año? Bueno, y casi no hay, no, es como una especie también de lo que mencionaban antes, de la desmoralización, o donde, pues, te burlas, o se hacen cosas que anteriormente se hicieron en su momento, y hacen los remakes, o cosas, pero ya con otros mensajes, o destruyendo franquicias, dices, pero ¿por qué si están perdiendo dinero? Siguen haciendo estas cosas, ¿no? Dicen, es que ya no va para ustedes, sino va los mensajes, y a quienes están programando, son a los pequeños, son a los que van a ser el futuro consumidor principal del mundo, nosotros ya, ya no, ya es como los rebeldes, los que no, no se puede poder programar tan fácilmente, ¿no? Que ya no te tragas estas narrativas, pero los chiquitos, eso sí. Sí, correcto, correcto, y bueno, que me viene la otra película a la mente, la de Contagio, ¿no? Que es descarada, ¿no? O sea, prácticamente lo que vivimos, ¿no? Y hablando de Netflix, ahora ya como que es, ahí va saliendo todo, ¿no? recuerdo hace un año, en el 2022, salió la de No Miren Arriba, que, 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 bueno, te describe cómo la, cómo la gente está zombificada, zombificada por, por las redes sociales, que hasta salen unos científicos, diciendo que va, que se va a acabar el planeta, y la gente no le interesa, ¿no? O sea, eso como que me, me suena ahorita lo que está pasando, ¿no? Que salen, tienen que salir científicos a decir que la Tierra es redonda, o sea, al grado ese, ¿no? Porque la, la gente, o sea, ya ve cualquier cosa y dice, no, pues ella es plana, ¿no? Entonces, bueno, ahora salieron, salió en este año, bueno, no, en 2023, salió la de dejar el mundo atrás, ¿no? Y ya están anunciando otra que viene, este, que se llama Guerra Civil, y, y su eslogan es, todo imperio cae, ¿no? Entonces, ahí ya nos están diciendo que, bueno, algo viene ahí en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, sobre lo que comentabas, Pablo, yo creo que ya se dieron por vencidos, ¿eh? o sea, yo creo que esta tendencia walk, que, 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 que se apoderó de, de Hollywood, que creyeron que, que lanzando esta programación en, en las películas y en todas sus series y música, eso, creyeron que la gente iba a ceder, ¿no? que la gente iba a aceptar, o a normalizar todo esto que querían normalizar, y, bueno, se dieron contra la pared, ¿no? El imperio Disney está tambaleando por seguir esta tendencia walk, o sea, es fracaso, tras fracaso, tras fracaso, todo por querer, como tú dices, eh, meter una ideología, eh, forzada, ¿no? Una ideología forzada, y, obviamente, pues, bueno, ya personas que, que no se dedican a este tema de, de, de conspiraciones o de misterios, empezaron a hablar de esto, ¿no? Se dieron cuenta que, pues, esto no iba para ningún lado, ¿no? Y, bueno, afortunadamente la gente, eh, pues, está rechazando todos estos productos, ¿no? Todos estos productos, y más cuando se, se quieren, eh, ponerlo en, pequeños, ¿no? En niños, ¿no? Entonces, pues, bueno, el imperio Disney está cayendo, Netflix también ya cambió, ya cambió todo, porque antes era poner las películas y decir, no, pues, mira, esta película es, este, para, de este género, y te la ponían ahí, entonces, pues, también se desuscribieron muchísimos, y, bueno, ya ni siquiera las promueven, o sea, si sacan, como que sacan estas películas, las siguen sacando, pero, ya no las promueven como antes, ¿no? Antes las ponían en el top de, de México y bla, 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 o del país que sea, ¿no? Este, entonces se dieron cuenta que, que no iban a llegar a ningún lado, eh, por ejemplo, eh, Disney en este año no va a sacar, creo que más que una película de Marvel, ¿no? O sea, no va a sacar ya más, por todos los fracasos, y los miles de millones de dólares que han pedido, miles de millones de dólares, incluso hasta allá se habla que Apple va a comprar a Disney, imagínate, si cae este imperio que se apoderó de Fox, que se apoderó de, o sea, se apoderó de todos los medios, y, y está a punto de caer por, por estar con esta, eh, terquedad de meter esta, esta ideología de género que afortunadamente, pues la gente, pues no la, no la está aceptando, no la está aceptando, y, y yo creo que pues, bueno, van a tener que cambiar, y a lo mejor en, en tres, cinco, seis años lo van a volver a intentar, ¿no? Porque sabemos que, que es una agenda y a lo mejor lo van a intentar con las nuevas generaciones, ¿no? Pero mientras esta generación está acá, yo creo que ya se dieron por vencidos, ¿eh? O sea, ya han cambiado todo, este, ya como que ya no se enfocan tanto en eso, y se dieron cuenta que pues, por ahí no era el camino, ¿no? Es correcto, hay varios demostraron precisamente, oye, mira la de Mario Bros, ¿no? Que dices, no intentaron meter, el, nada, político, ¿no? Que hicieron, decirle a la gente, toma, métete, no, 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 era nada más una historia. La última película de, Godzilla, que dices, pues fue como en mis tiempos, las películas más o menos, y que hoy en día uno las ve y dice, wow, ¿no? Porque ya tenía rato que no había películas que no se enfocaran en darte un mensaje. Esto que mencionas de estos, esta ideología y esos mensajes que redoblan esfuerzos y demás, dices, dices, a ver, ya pasó ahorita recientemente el año pasado con lo de Blanca Nieves y veías las entrevistas que le hacían a la actriz y decías, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, prácticamente vomitándole a su público a lo que representó la película y demás. Lo mismo ahorita que sale la mencionada película de Rey, ¿no? De Star Wars, que sería el episodio 10, me parece, y donde la que iba a ser directora, creo que ya hasta, ya la van a cancelar o ya se va, ya renunció, pero decías que en muchas entrevistas, ¿no? A mí me gusta poner a los hombres inseguros y que no sé qué, y es una activista feminista y todo, y lo único que tiene en su haber, ¿por qué sería ella la directora? Es porque hacía documentales, documentales en ese caso de estas cosas, ¿no? ¿En serio? Cuando ya vimos que eso es lo que dinamitó a la película de Blanca Nieves, Blanca Nieves, ¿cómo es posible? Y hasta de eso se burló South Park, precisamente de Kylie Kennedy, que es la que está llevando todo esto de Star Wars, que decían, hazme a una mujer que sea gay y que sea aburrida, ¿no? Y así, pero hazla. Y tú ves todas las películas estas de Marvel y demás, es ese mismo arquetipo. Oye, pero ya van perdiendo más de mil millones de dólares, por cómo lo vas a hacer. Incluso Disney, como dices, hay cosas que ya no promocionan, sino que hasta lo quitan. ¿Vieron Willow, la última? A mí esa, la película, en su momento, me encantó, ¿no? Era guau, o sea, un universo increíble lo que había. Y cuando vi la serie, dije, es que son los mismos personajes, ¿no? Es el mismo actor, y dije, ¿qué demonios estoy viendo? Tuvieron que quitarla, ¿no? O sea, porque mucha gente se empezó a desuscribir precisamente por eso. Dice, oye, ¿y qué tiene que ver? O sea, era, era a fuerzas, a fuerzas. no era la historia, sino la, todo Willow giraba en torno a estas cuestiones, de índole, de, o sea, no, 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 ni puedo decirlo, pero, ¿qué estoy viendo, no? No sé, ustedes, amigos, díganme. Quería comentar de lo de que se han detenido un poco con la agenda WOC, pero no, de hecho, ahora están peor, porque ahora lo están metiendo, y de forma silenciosa, a programas, que son para, este, o sea, bebés, casi, casi, no sé si han escuchado por ahí una, una franquicia que se llama Cocomelón, es bastante popular, y es para muy, muy pequeños, ahí en esa, ya viene, eh, agenda. En la de Pau Patron, también, o sea, son, son este, sí, son, eh, programas para muy, muy, muy pequeños, y a lo mejor, como tenemos la idea de que son para bebés, a lo mejor mucha gente no lo checa, pero sí vienen ahí cosas, hay varias de Netflix, que son como para bebés, y de Disney, y vienen, y la gente no está como reaccionando, porque a lo mejor no se dan cuenta, pero ya vienen con eso, y aunque los mayores, o cierta edad, rechacen, ellos están enfocados a los más pequeños, que no van a tener ya, eso, o sea, ya va a ser una normalidad, o es lo que buscan, y otra cosa que también veo de Disney, es que antes, por lo menos, o sea, sí venían mensajes subliminales, pero, por lo menos, sí dejaban claro que el bien siempre triunfa, quién era el villano, quién era el bueno, y el bueno triunfaba, por su esfuerzo, porque tenía valores, el valor de la amistad, de la honestidad, y las princesas, que yo no sé por qué las criticaban tanto, si por ejemplo Mulán, bueno, ella no era princesa, pero Mulán, la original, todo lo que lograba, lo hacía en su esfuerzo, con su trabajo, con no rendirse, y se supone que ese era el mensaje, que le daban a la gente, pero ahora ya es como que, por ejemplo, la última, la de Wish, de que el gobernante, bueno, no sé si la vieron, pero, que él le quitaba los deseos a la gente, y lo ponían como malo, porque no se los quería conceder a todos, y luego la protagonista, que es Asha, o Aisha, no me acuerdo cómo se llamaba, que además tenía una cabra, y que recibe el don, este, de una estrella, y le roba los, bueno, libera los deseos de todos, pero, yo pensaba que a lo mejor, el mensaje iba a ser que, cada quien luchara por sus deseos, pero no, el mensaje es que ahora la cabra, y la estrella, se los van a cumplir mágicamente, o sea, ya no tienen los valores, del bien, y del mal, o sea, si no, no hagas nada de tu vida, y espera que te lo den todo, ¿no? Sí, y este, y ahorita, hablando de, de, cómo están también aplicando la ventana de Overton, ahorita con la película de, la sociedad de la nieve, que yo sé que es un caso real, y no critico a las personas que pasaron por eso, pero, como para normalizar lo que en tiempos de hambre, o en tiempos de desesperación, o en tiempos futuros, la gente, ya tenga en su mente que esa es una opción, lo que hicieron ahí, ¿no? Eso es lo que veo, que hay una ventana de Overton, y eso es parte de, el diseño de lo que quieren, de la nueva alimentación, ya lo están metiendo, lo meten en muchas películas, y hasta en videos musicales, de Katy Perry, no sé cómo ven ustedes, ¿sí? ¿Leo? ¿Quieres agregar algo o les? No, sí, correcto, o sea, y como bien comenta, este, Arinti, o sea, esa es una ventana de Overton, que, que, que está en sus inicios, que poco a poco ya nos la están colando, ¿no? No solamente en el de Katy Perry, por ejemplo, el de Lil Nas X, que, que se llama J. Christ, sale cuando, cuando hay una escena donde él se, se, se viste del diablo, este, está un caldero con, con varias personas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, ¿no? Este, ya, esto va a avanzar, va a empezar a avanzar, cuando empiecen a salir, este, artículos, ¿no? Artículos científicos, en los que se diga que, pues, no es tan malo, que, pues, es recomendable, que, bueno, que, que es muy sabroso, entonces, bueno, ya sabemos cómo funcionan las ventanas, de Oberto, ¿no? Este, y, y, bueno, con el tema de, del walk, de este tema walk, este, creo que esa ventana de Oberto, como que se la quisieron saltar, ¿no? No, no, no fue, o sea, fue como que de golpe, y todo porque, porque creyeron, que la gran mayoría, o la gran, la gran mayoría de, de, de redes sociales, porque ahora todo se controla por redes sociales, opinaba así, pero en realidad era, eran, como, un pequeño grupito, un pequeño grupo, que era muy ruidoso, ¿no? O sea, la verdad son, es un pequeño grupo que es muy ruidoso, que critica a las personas cuando hablas de esto, entonces, como que te crean la ilusión, de que, uh, la mayoría de personas piensa así, cuando no es verdad, ¿no? Ahora, se insume, ¿no? Ajá. Que es lo que se está expectando. si, si nos vamos a cuestión de, de números, eh, está como en un 5%, lo que abarca, esta población, o sea, de, a la que quieren llegar, ¿no? Entonces, bueno, entonces, yo creo que, fue el, el, el gran error que, que cometieron, pero como dice, Arien, todavía sigue, ¿no? O sea, yo también veo que todavía sigue, ya no lo promueven, ya como que es silencioso, ya como que, te lo cuelan por ahí, pero ya, ya no lo promueven como, como antes, pero sí te lo siguen colando poco a poco, ¿no? Sí, claro, están espantados como, que les venga lo que sucedió con la cerveza Bud Light, ¿no? Y como que quieren sacarlo, pero, tienen miedo ya ahora sí, a ese, como le dicen, el backlash, o que toda la gente diga, no, entonces, ya no voy a consumir, ya no voy a hacer esto, no sé qué, y, y esto que mencionas, es importante recalcar, lo que decías, de que como que se tuvieron que apurar, ¿no? Porque te lo van metiendo, y te lo van metiendo, mira, poco a poquito, poco a poquito, y no te das cuenta, pero esto que mencionaste, yo creo que, fue después del 2016, aproximadamente, porque han acelerado, los planes, ¿no? este, este año, si se viene fuerte, porque son cuestiones electorales, que no nada más es Estados Unidos, es casi todo el mundo, ¿no? Bueno, más de la mitad de la población, va a tener elecciones, México, tenemos elecciones, ahí estás, ya para rematar, ¿qué conclusiones, qué, qué, qué quieren, este, decir, y lo dejamos aquí. Bueno, este, yo creo que sí, están teniendo éxito, por ejemplo, en México, eh, bueno, no sé qué tan real, porque yo ni veo televisión, pero, como que mucha gente hablaba de esto, de la casa de los famosos, y del personaje que ganó, y lo volvieron así como una celebridad, y a este personaje, eh, lo admiran así como si hubiera curado, todas las enfermedades, o como si hubiera, combatido la pobreza, o no sé, pero ya es, como una celebridad en México, y la gente lo busca mucho, y es porque salió en Televisa, y tiene esta, sigue teniendo, esta agenda, entonces, antes que era México, un país conservador, y ya tiene como ídolo, nuevo ídolo, a este personaje, y, también, eh, hablando de lo, que comentaban, de esa película de contagio, bueno, hay una serie, que de hecho dice muchas más cosas, se llama Utopía, hay una versión, que es de esta, de Reino Unido, pero eso sí, no sé en qué plataforma está, pero, yo la vi, ahí venía todo, 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 ajá, y luego es otra versión Amazon, nada más que ya la de Amazon está, más, más descarga, así como que, ajá, pero ahí viene todo, 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 y lo que nos iban a, a todo, este, yo, había hecho videos de eso, pero pues, ya mejor los quité, pero, esa dice todo al, al paso por paso, y hablando de, cómo nos van manipulando, por ejemplo, han estado sacando muchas noticias, de que ciertos lugares están saturados, no sé si las han salido en recomendaciones, sí, ahorita están, incluso, hasta el grupo este de, cómo se llama, de la zona donde vivo, este, las señoras chismosas, y entonces, empezaron a enviar esto, ¿no? De que la UNAM informa, ¿no? A la comunidad, que ya están pidiendo una vez más, las medidas que, pues, dijeron, oye, pues, siempre no, no era tan necesario, ¿no? Bueno, ahora sí, otra vez, este, que lleven, ya saben, ¿no? Las mascarillas y demás, o la caso de este Tedoros, de los Dracus, o no sé cómo se llama el de la BBC, igual, hablando sobre lo que se viene de la X-Vivido, ¿se acuerdan? Incluso Jimmy Fallone, creo que fue el este presentador, que salió bailando, y que se volvió tendencia en X y demás, con una cara como robotizada, cantando, X-Vivido, no sé qué era el nombre de la cepa esta, y mira ahora, ¿no? Ya, ya, y viene de nuevo, y, caray, no sé, no sé si la gente va a volver a, a esta situación, pero esperemos que, que no. Y luego, sí, perdón, pero si, si esta es X, entonces ya la última es la Z, y que es la de los zombies, o sea, no sé, sí, 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 o sea, ya va X y luego otra que se llame Y, y luego ya la última es la Z, es la de los zombies, y ya va el mismo, o, esperemos que no, pero si han habido casos, ¿no? De gente, miren el primer caso zombie, no sé si los han visto, de personas que, que dicen, oye, ¿cómo estuvo eso? Yo, yo de verdad, pensé, o tenía la esperanza, de que, si volvieran con esto, este, pues la gente por lo menos dijera, entonces, ¿de qué sirvieron? 6, 7, 8, 4, 5 dosis, ¿no? O sea, y, y veo que, que no, o sea, si les dicen, métete otras 10, se meten otras 10, o sea, hace, a finales del año pasado, a finales del año pasado, sacaron la noticia, de que ya salió a la venta, este, en las farmacias, este, a la venta, o sea, y la gente hacía cola, o sea, cola, cuando tal vez no, no habían dicho que ya esto volvía, y todo, o sea, como que estaba como que apenas, y la gente haciendo cola, o sea, me parece, entonces, entonces, ¿por qué la gente no se cuestiona? Entonces, ¿para qué demonios? Me puse 5, 6, ¿no? O sea, 4, 5, las que sean, ¿no? Pero, ¿para qué demonios? Y si voy, si voy a tener, entonces, pues toda la vida, ¿no? O cada año que la pongan, entonces, porque está, está cañón que la gente, no se cuestiona nada de esto, de verdad, yo tenía la esperanza, de que, pues, de que iban a, ya no iban a aceptarlo tan fácil, o sea, no iban a aceptarlo tan fácil, por Dios, o sea, pero bueno, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa, es, ahí sí, y lo que decíamos, ¿no? El tema de la red es, ¿cómo van a, ahora sí, a cuidar, lo que se dice? Porque, ¿cómo le puedes hacer, para, poder hacer el envío, por correo, de las boletas, ¿no? Sí, sí, o sea, todo, todo una vez más, empieza a encajar, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, amigos, muchísimas gracias, este, Leo, de, libérémonos de la Matrix, Arín, del lado B de las cosas, muchísimas gracias, muchísimas gracias, en verdad, por esta colaboración, que sean muchísimas más, no nada más, que quede en esto, hay muchísimos temas, que podemos discutir, amigos, gracias, este, se despide Pablo, de la Gran Humana MX, ustedes amigos. Pues muchas gracias a ti, Pablo, gracias, Arín, por la invitación, a esta colaboración, y como dices, Pablo, que sea la primera, de muchas más, ¿no? A mí, me encanta hablar, de estos temas, y con tal de, despertar conciencias, pues ojalá, y, y este, este tipo de pláticas, ayude, ¿no? Gracias, Arín, gracias, Pablo, por la invitación. Muchísimas gracias, nos estamos viendo amigos, hasta luego, Arín. Gracias, hasta luego. Hasta luego.